Age of Empires 2 Para mejorar tu economía, también tendrás que explorar tecnologías para convertir tu civilización en un gran imperio. No va a ser fácil. Astutos rivales y enemigos se oponen a tus deseos. Hay poderosos castillos que destruir, tiranos que derribar. Pero si eres hábil y tienes un poco de suerte, podrás construir una maravilla del mundo y crear un imperio que resista el paso del tiempo. Para saber cómo se construyen los imperios, ayuda al primero de nuestros héroes, William Wallace, a levantar... No tenemos un líder. El rey de Escocia ha muerto y no tiene herederos. La guerra se acerca por el sur, desde donde Eduardo el Sanquilargo, el avaricioso rey de Inglaterra, ha vuelto de sus victoriosas campañas en las que ha conquistado Gales y Francia. Ahora que dirige su atención hacia Escocia, la sombra del miedo atraviesa las montañas de las tierras altas de Escocia. Las tropas inglesas cuentan con miles de arqueros galeses, cientos de guerreros a caballo y docenas de armas de asalto. Pero nosotros, los escoceses, solo tenemos un grupo de soldados sin entrenamiento que ni siquiera saben desfilar en línea recta. Debemos actuar rápidamente. Si tenemos una oportunidad de resistencia, debemos formar un ejército, cueste lo que cueste. Los ingleses están aterrorizando a toda Escocia y ha llegado el momento de responder a sus ataques. Si queremos vencerles, tendremos que aprender a marchar y luchar. Sigue el camino hasta la bandera azul. Primero, haz clic en el soldado. Bien. Ahora haz clic con el botón secundario cerca de la bandera azul. Muy bien. Ahora continúa hasta la siguiente bandera. Haz clic en el soldado y luego con el botón secundario cerca de la bandera. ¡Excelente! Para llegar hasta la siguiente bandera, debes atravesar la zona negra. Si vas a la zona negra, podrás ver otras partes del mapa. La zona negra representa el territorio no explorado. Eso es todo. Ahora continúa hasta la próxima bandera, donde te encontrarás con algunos soldados aliados. Para mover todos tus soldados de una sola vez, haz clic cerca de las unidades y rompealas. Luego haz clic con el botón secundario para moverlas. Intenta mover tus soldados hasta la siguiente bandera. ¿Han conseguido llegar todas tus unidades a la bandera? Este camino está vigilado por un puesto avanzado inglés. Desplázate hasta la edificación del puesto avanzado, moviendo el mouse hacia la parte superior de la pantalla. Después, haz clic en el puesto avanzado rojo. Haz clic con el botón secundario en el puesto avanzado si quieres atacarlo. ¡El puesto avanzado está destruido! Eso disfrutará los ataques sin clases. Sigue este camino para llegar al pueblo. ¡Hogar dulce hogar! ¡Espera! ¡Los ingleses están furiosos! Escocia ya cuenta con algunos soldados. Pero si queremos hacer frente a las ambiciones de Eduardo el Sanquilargo, necesitaremos muchas más tropas y mucho más oro en nuestros cofres. Los ancianos robles y piedras que nos rodean estarán pronto manchados por la sangre de los hombres de nuestros clanes.